Actualidad La tecnología es un importante acelerador de la innovación para que el sector agroalimentario supere esta nueva era tras la pandemia y la guerra en Europa. Un estudio realizado por la Fundación Europea para la Innovación, INTEC, en colaboración con AgroBank, ha analizado cuáles son las últimas tendencias y las proyecciones más importantes en la evolución del sector primario, en la industria de la transformación, en el sector retail y logística, en la restauración y hasta en las preferencias y patrones de las conductas del consumidor. Estamos inmersos ya en la fase de aplicación de la inteligencia artificial, es decir, que vamos a establecer un modelo predictivo que permita a nivel comercial y a nivel productivo ser capaces de generar algoritmos que van a decirnos cómo es el comportamiento de los mercados. La innovación y la tecnología son una buena solución para avanzar y superar los retos a los que se enfrenta el mundo y España. El informe sobre las tendencias del sector agrifood en 2022 aborda, uno por uno, estos retos y tendencias derivadas de los mismos. Yo siempre hago una pregunta que creo que es muy buena que nos la hagamos, en un momento en que creo que es muy importante hablar de rentabilidad, y es, oye, dentro de mi compañía agrícola, de mi cooperativa, ¿cuánta gente tengo dedicada a la actividad comercial y al marketing? Ahora mismo la agricultura almeriense está inmersa en esa cuarta gran revolución que es la digitalización y la tecnología. De hecho, hoy por hoy podemos decir que el sector primario en Almería tiene una fina línea casi invisible con el sector secundario. Aquí se produce y se fabrica salud a través de hortalizas. Entre las conclusiones del informe destacan la falta de relevo generacional en el sector, la salud y bienestar animal, la mejora en la gestión del agua, el avance en la tecnología de generación eléctrica, el cambio climático y el incremento de los precios de los fertilizantes y de la energía.